Tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur. Llegó, 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 llegó la moto de los deliciosos yogures. Yogur, yogur, venga, venga, acérquese. Tenemos variedad de sabores para que escoja. Y para acompañar también tenemos los cereales. Cereales, cereales, varios tipos de cereales para que acompañe su yogur. Venga, venga, lleve, lleve los yogures y los cereales para los pequeños de la casa, para toda la familia. Te traemos los deliciosos y nutritivos yogures. Yogur, yogur, con su cereal lo traemos a la puerta de tu casa. Venga. Tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur. Atención caballero, señora, señorita, joven que me escucha. Te traemos el yogur, 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 yogur a la puerta de tu casa. Claro que sí, yogur, rico y delicioso yogur con su cereal. Venga, venga, lleve, lleve, lleve el yogur. Lo traemos con deliciosos cereales. Cereales para que escoja. Acérquese, acérquese, venga, venga, pregunte, pregunte sin compromiso. Aquí está, aquí está los yogures. Yogur, yogur. Y también los cereales. Venga. Tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur, tenemos, tenemos yogur. Llegó, 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 llegó la moto de los deliciosos yogures. Yogur, yogur. Venga, venga, acérquese. Tenemos variedad de sabores para que escoja. Y para acompañar también tenemos los cereales. Cereales, cereales, varios tipos de cereales para que acompañe su yogur. Venga, venga, lleve, lleve los yogures y los cereales para los pequeños de la casa, para toda la familia. Te traemos los deliciosos y nutritivos yogures. Yogur, yogur. Con su cereal lo traemos a la puerta de tu casa. Venga. Tenemos yogur, tenemos. Tenemos yogur, tenemos. Tenemos yogur, tenemos. Tenemos yogur. Atención, caballeros, señoras, señoritas, joven que me escucha. Te traemos el yogur. Yogur, yogur, yogur a la puerta de tu casa. Claro que sí. Yogur, rico y delicioso yogur. Con su cereal. Venga, venga, lleve, lleve. Lleve el yogur. Lo traemos con deliciosos cereales. Cereales para que escoja. Acérquese, acérquese. Venga, venga. Pregunte, pregunte sin compromiso. Aquí está, aquí está los yogures. Yogur, yogur. Y también los cereales. Venga.